que pacho de educar a nuestros hijos gracias bueno pues pues que nos pasa que es lo que nos hace suponer que alguien mas tiene la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos si nosotros que se supone que somos los que los que mas los amamos no queremos tomar esa responsabilidad y déjenme decirles que es ridículo ver esas mesas redondas en las cuales funcionarios públicos dueños de bares y discotecas miembros de comités ciudadanos y medios de comunicación se culpan unos a otros porque algo que no es mas que la falta de responsabilidad de nosotros los padres así es que si los bares venden alcohol a menores de edad que si los agentes de tránsito reciben sobornos que si no cierran estos lugares a la hora señalada que los jóvenes salen de estos lugares totalmente borrachos pero me pregunto yo en donde están los padres de ese menor que tomo mas de la cuenta quien lo recibe en su casa a esas horas y en ese estado quien le dio el dinero para entrar en el bar para el alcohol y para el soborno donde están los padres que le dieron el carro a un menor que no es capaz de hacerse responsable y maneja aunque esté tomado por favor en que piensan los padres de estos jóvenes que salen de su casa a las 11 de la noche habiendo empezado a tomar desde la tarde durante el partido de Cruz Azul, Chivas o América y que están pensando los padres de la jovencita de 16 o 17 años que va a conseguir un ride de regreso con la mamá de fulanita sin querer enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la ciudad porque queremos pasarles la responsabilidad de decidir en manos de quien pone de quien pone en su vida si todavía no son capaces de decidir de que color pintarse el pelo hoy con rayitos y mañana mejor negro porque les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de la disco a casa de una amiga y les cargamos la responsabilidad de llevar a los novios de 19 o 20 años de que lleven a nuestras hijas verdad a la casa de fulanita porque se van a quedar a dormir ahí y nosotros cargándoles esa responsabilidad a los novios y quien sabe a que hora y no sabemos ni como pues puede ser que el novio tome de más ¿por qué queremos creer que son maduros y responsables si nosotros mismos no lo estamos siendo nos volvemos ciegos a los peligros por comodidad nos hacemos los buena onda es que yo si le tengo confianza a mi hija dice papá verdad señores lo que tenemos es miedo y flojera no queremos actuar como padres nos dicen los hijos no papá pues es que como vas a ir a las 3 de la mañana o de veras te vas a levantar por ir ir por mi a las 3 de la mañana y dice bueno pues quédate a dormir en la casa de tu amiga nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos señores padres de familia nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos ellos ya tienen un montón de amigos de su edad nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables que estén fundamentan pues que fundamenten más que nada principios básicos que pongan reglas y luego estén ahí para ver que se cumplan ¿cómo va a depender la seguridad de mi hijo del barman de un antro o del agente de tránsito o del dueño de la disco si no cumple la ley y cierra a las 6 de la mañana en lugar de a las 3 o a las 2 o a la 1 yo creo que si debería haber un horario pero el que los padres pongan en su casa independientemente de la hora que cierren los antros ¿de qué tenemos miedo papás? ¿por qué no podemos poner reglas? ¿por qué no podemos exigir que se cumplan? ¿por qué abandonamos a nuestros hijos en busca de nuestras propias comodidades? si los jóvenes no necesitaran guía si no necesitaran límites ni autoridad a quien respetar no existiríamos los padres amigos padres de familia se nos encomendó una misión muy especial la más grande colaborar con Dios en la creación y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos no al dueño del bar ni al amigo de nuestro hijo que iba conduciendo borracho cuando chocaron ni al novio que se está luciendo de lo rápido que maneja y lo bien que controla el auto aún estando borracho ni al policía ni al maestro a nadie más nunca nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo y a salvo si nosotros como padres no podemos hacerlo no existe ley ni horario ni funcionario capaz de hacer por nuestros hijos lo que nosotros no queremos hacer actuar como padres es muy difícil y claro oír de ellos es que todos te tienen miedo papá pues no importa señores no estamos en campaña de elecciones para ser el papá más popular del año pues ya cada quien tiene el padre que le tocó y sería estúpido poner en peligro la seguridad de nuestros hijos por quedar bien y caerles bien a sus amigos y aún más estúpido utilizar a nuestros hijos como instrumentos de venganza hacia nuestras fallidas relaciones en esta época de tantos padres divorciados amigos es horrible oír de muertes de muchachos así como los nuestros muchachos como su hijo como los hijos del compadre del vecino del hermano muchachos que han muerto y que han tenido la desgracia de toparse con esos otros jóvenes hijos de padres buena onda imagínense que nuestros hijos desgraciadamente se toquen con padres buena onda con hijos de padres buena onda incluso oír de muertes de niños por accidentes o asesinato que no han estado al cuidado de su papá o mamá es increíble ver a los niños jugando solos en la calle sin ningún cuidado y es increíble señores y es increíble señores ver a nuestros jóvenes metidos en los antros durante todo el fin de semana tomando y en muchas ocasiones drogándose ya sea por voluntad propia o propiciados por gente sin moral y sin escrúpulos no estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos tomando las riendas de su vida haciéndonos responsables de su hora de llegada de lo que toman y de sus calificaciones haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo pongamos los pies en la tierra seamos conscientes los jóvenes y niños lo único que necesitan es que nosotros actuemos como padres preferible que nos digan digan que somos malos padres y es momento de unirnos a la sociedad mexicana de padres malos pero que queremos y amamos a nuestros hijos señor padre de familia únete a la campaña por favor ¡Gracias!